No hay nada como volar en avión. En cierta ocasión iba yo en un vuelo de Guadalajara a México, cuando de repente el avión empieza a fallar, y se oye al piloto aviado diciendo, señores estamos sobrevolando la ciudad de México. Queremos decirles que experimentamos algunos problemas en la aeronave, pero si ustedes se asoman por su ventanilla derecha, notarán que está la torre latinoamericana, y si se asoman por su ventanilla izquierda, notarán que está el monumento a la madre. Así que ustedes deciden si nos damos en la torre o nos damos en la madre.